Hi fellas, bienvenidos al análisis post partido de este Getafe-Barça, Barça-Getafe. El Barça ha ganado una victoria cómoda, pero que un poco maquillada en los últimos minutos porque la segunda parte ha sido peligrosa, ha sido una segunda parte de siesta general y el Barça se ha podido complicar. Vamos a analizar un poquito el partido con datos, con mi opinión y todo. Antes que nada, dejaros un buen like. Bueno, aquí gracias al Pilares, que también puede seguirlo en su cuenta y todo, que me está haciendo un raid, así que muchas gracias. Y eso, vamos a empezar el análisis del partido. Dejaros un buen like y suscribiros al canal, ya sabéis que está por aquí, está abajo. Dejaros un buen like, suscribiros y activar las notificaciones. Ya sabéis que los directos son aquí, es lo que estáis viendo ahora, porque en este momento la gente me va siguiendo, lo subo al acabar del partido, lo grabo y lo doy en Twitch porque... Uy, ya he dicho la palabra, no la puedo decir. Bueno, da igual, lo hago y entonces pues ahí se van siguiendo y todo eso, así que os animo a seguirme por ahí también. Y nada, ahora van a llegar todos los de ahí. Bienvenidos a todos los que están llegando de otros canales. Muchas gracias. Vamos ya con el análisis del partido, como os decía, porque el Barça ha empezado muy bien. La primera parte del Barça es una primera parte, para mí, muy buena, muy buena, con actitud, que es lo que se le pide al Barça, con juego ofensivo. La lástima que, bueno, ha llegado el empate con un gol de mala suerte del Engled, pero bueno, al minuto 3 ya ha habido un palo de Messi. En el minuto 8, gol de Messi. Y ahí dices, bueno, bueno, ya empezamos bien, empezamos bien. Y después, minuto, al cabo de 5 minutos, gol en propiedad de Engled, la primera vez que llega, pues, por ahí dentro el Getafe, chuta, Ángel le iba afuera y le dan la mano al Engled y va hacia adentro. Mala suerte el Engled, ya estaba yo, digamos, como cagándome en todo. Y digo, tío, no puede ser que el Engled gole en propia. La verdad, no ha sido su culpa, pero es mala suerte el Engled. La temporada que está teniendo, la verdad es que es muy mala. Es muy mala. El Barça este año le sale todo mal. Y ya con ese 1-1, ya nos entraban aquí, joder, con lo bien que estábamos. También quería destacar que se me ha olvidado que el gol de Messi, el pase de Busquets es increíble. O sea, el pase de Busquets es increíble. Desde muy lejos ve el desmarque de Messi. Y obviamente, 15 años jugando juntos, se tiene que notar. Y en esas cosas se nota. El pase es buenísimo. Messi aguanta la falta de Gené, que le empuja. Que hubiese podido ser roja, porque se iba solo hacia el portero. Y luego Messi define, como siempre hace Messi. No puede hacer Soria, aunque la toca, pues entra gol. Acaba marcando el primer gol, como os decía. Después llega el empate del Engled en propia puerta. Y dices, luego el Barça sigue atacando. Ha seguido atacando, que es lo que importa. Puede llegar a un gol de mala suerte, pero la actitud ha sido la buena. Y al final, pues Chacla nos ha devuelto un poco el karma. El gol del Engled, pues ha equilibrado la balanza. Y Chacla en un error clamoroso. Porque Soria, supongo que no se lo debe decir, no debe chillar. Y se va a buscar el balón. El balón iba, digamos, hacia el portero. Chacla lo controla. Y en vez de dejárselo para Soria, se la pasa. Y Soria, que había hecho, se había ido hacia un lado para recibir el balón. La trayectoria del balón así. La corta aquí Chacla y la pasa hacia Soria, donde debería estar, donde está la portería. Pero, ¿qué pasa? Que Soria se había movido para ir a buscar el balón. Entonces, cuando Chacla se la pasa, pues va hacia portería. No hay portero. Y gol en propia de esos que son, bueno, que van a salir en los memes de todas las televisiones. Porque es un gol que pocas, pocas veces se ve. Pocas veces se ve. Chacla, pues no mira al portero. El portero no le llama ni le dice nada. Una falta de comunicación clarísima. Porque, claro, Chacla, lo normal es que Soria estuviese en esa posición. Pero, claro, es un poco un error. Tienes que al menos levantar la mirada antes. No lo hace. Marca el 2-1 el Barça. El Barça, entonces, bastante cómodo. Y más cuando después, al cabo de unos minutitos, no sé si han sido cinco minutos, pues Messi vuelve a marcar otro gol. Ese gol también ha sido muy bueno porque llega dentro de área. Define muy bien Messi. La toca un poquito Soria ahí con la puntita de los dedos. Da en el palo y dices, no, qué paradón, qué paradón. Pero el rechace le cae a Messi. Se ha hecho como una pared. Messi ha hecho una pared. Le cae con muy poquito espacio. Messi define igual. Marca el 3-1. Y yo decía, era casi el final de la primera parte ya. El Barça se ha bajado un poquito. Ha intentado hacer alguna ocasión más. Pero no ha hecho demasiado más. Entonces digo yo, me temo que la segunda parte será un poco como la de ayer del Madrid, que marcó tres goles en un momento. Casi sin, digamos, merecerlo. Pues el Barça hoy también ha jugado bien y así. Ha marcado tres goles, sentenciando un poco el partido. Y la segunda parte es típica de, bueno, como ya vamos ganando, el Getafe pues tampoco se juega mucho. Aunque está ahí rozando el descenso. Pues ya se relajan. Así ha sido. Koeman ha hecho cambios. Ha quitado a Piqué y a Minguet. Ah, no, perdón. A Piqué y a Lenglet, que tenía amarilla. Ha puesto a Araujo y a De Jong en defensa. Y Lash en el medio campo me gustaba mucho ese cambio que jugaba muchos minutos y Lash. Pero hoy no ha tenido demasiado buen partido y Lash, creo yo. Así que, bueno, pues no me ha gustado mucho porque básicamente la segunda parte del Barça ha sido muy mala. Y yo os lo quería enseñar con los datos, ¿no? Aquí es muy importante aquí. La primera parte es esta, ¿vale? El Barça hace un 83% de posesión. Seis disparos, cuatro a portería, dos fuera. Son bastantes. Dos ocasiones claras y tres goles, ¿no? Así que dices, bueno, bastante buena primera parte. Vamos a ver la segunda. Vamos a ver la segunda. Uy, perdón. Que he enseñado otra cosa. Vale, aquí lo tenemos. La segunda es esta. La segunda es 77%, tres disparos, dos a portería, que son los dos goles. Es decir, hasta el final no han llegado los disparos a portería. Y es que ha sido un paseo constante la segunda parte. A mí, ya sabéis que me gusta mostrar mucho esta estadística, que es la del dominio. Como veis, la primera parte, el dominio del Barça es aplastante. Es aplastante. O sea, ya veis, pero mucho dominio. Y el Getafe, bueno, en algún momento, aquí es cuando marca el gol, ¿vale? Entonces, la segunda parte, mirad el dominio del Barça. No es tan aplastante. Es como tiene dominio, porque va tocando el balón, pero lejos de la portería, sin crear peligro. Y de vez en cuando el Getafe se te acerca y mira los últimos minutos. Con el 3-2 ya el Barça, pues, al final ha tenido que poner un poco el pie en el acelerador. Y eso, ¿no? Pues que ha tenido que marcar. Al final el penalti llega de Chacla, otra vez que vaya partidito de Chacla. Que hace un gol en propia, se hace un penalti ahí a Griezmann, así que lo tiene fatal. El partido de Chacla debe tener una valoración de menos 5, porque no le ha salido bien el partido. Pero el que ha roto al final ese 3-2 ha sido Araujo, con un remate de córner, que no sé cuántos partidos lleva sin marcar de córner el Barça, pero lo ha roto Araujo, que es lo que nos da Araujo. Nos va a aportar mucho por arriba. Tiene más remate que Piqué. Es lo que os he dicho. Araujo pierde en la salida del balón, pero nos da mucho en las jugadas ofensivas. Recordamos, dos jornadas anteriormente, el gol del Valladolid, al gol de Dembélé contra el Valladolid en el último minuto, llega después de que Araujo se incorpore en el ataque, la peine, le cae a Dembélé y marca. Por cierto, Dembélé hoy no ha jugado y se ha notado bastante la baja. Ha entrado también Trincao, que no ha hecho casi nada, solo un balón que era clarísimo para poder marcarse. Se le ha ido el control muy largo, así que una lástima. Y también os quería mostrar esta estadística que ha puesto aquí el Mr. Chip. Y entonces pone, el Barcelona ha realizado seis remates en el primer tiempo. Son estos, Messi en el larguero, gol de Messi, tiro fuera de Messi en el 16, tiro a puerta de Messi, parado por Soria, Messi al poste y gol de Messi. Todo, 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 hasta el remate de Araujo era de Messi. Para que digan que luego Messi no hace nada. Así que, clarísimamente, partidazo de Messi, que como os voy a mostrar ahora aquí, pues, vamos a ver las notas. 6 con 1, Marcantet Estén, que claro, han llegado dos veces y gol. Por cierto, el gol de Unal también ha sido un gol de penalti. ¿De penalti? Sí, 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 de penalti porque le pisa Araujo, le pisa Araujo, como muy parecía la jugada ahí de Isaac, de Isaac le hace una pisada a Vinicius, pues hoy la hace Araujo, la hace a Enes Unal, el árbitro no lo ve, pero antes de que acabe la jugada, el árbitro ya para porque desde el VAR le dicen, oye, penalti clarísimo, la verdad es que sí. Y, bueno, pues Ter Stegen no para el penalti. Ahí he marcado el segundo, como os he dicho, el Getafe, que tampoco ha puesto mucha presión después del gol. Sí que yo estaba ahí con el corazón un poquito así, porque vas del 3-2 y ya entra un titi y te recuerda el partido del Cádiz y tantos partidos que hemos ganado y al final nos marca el gol al final. Así que, bueno, tenía un poco miedo, pero bueno, por suerte al final llegara Araujo, marca ese 4-2 y en el último minuto, penalti de Chakla-Grethman, que Messi se lo cede. Dice, oye, lo has provocado tú, te lo dejo disparar, Messi no busca el hat-trick. Messi que si quisiese, Messi tiene a tiro el récord del jugador con más hat-tricks de la historia. Hoy, imaginaros a Cristiano que tiene ese récord. ¿Qué pensáis? Que lo va a chutar Cristiano para hacer el hat-trick y tener uno menos para poder llegar. En cambio, ¿qué hace Messi? Se lo deja a Gretzman. Eso habla mucho de un jugador y ahí nunca tendrá nadie que decir que Messi no es generoso ni nada de eso, porque me acuerdo que hubo épocas que decían que Messi era el pequeño dictador o cosas así, así que, bueno, que se callen. Y además con Gretzman, que no se llevaba bien y le ha regalado ahí el gol porque ahora lleva, bueno, Gretzman no sé si lleva jornada sin marcar, pero bueno, ha generado el penalti, pues lo típico, ¿no? Ley de escuela, la ley del patio, ¿no? Quien provoca el penalti lo chuta. Pues ya está, lo ha chutado Gretzman, marca a Gretzman y ya está. Así que acaba el partido 5-2, no ha habido peligro ahí al final del partido, que es lo que muchos nos temíamos. El Barça puntúa, se sitúa con un partido menos con 68 puntos a 2 del Madrid y a 5 del Atlético Madrid. Ya digo, con un partido menos, si gana el Barça el partido atrasado, pues se pone a 2 del Atlético Madrid y supera al Real Madrid, pero, ojo, porque este fin de semana viene el Villarreal. Así que la cosa no, no será para nada fácil. Así que bueno, este es más o menos mi análisis del partido. Creo que el Barça ha salido bien la primera parte, la segunda parte muy mala. Creo que se ha relajado quizás para guardar fuerzas, pero a la vez Koeman no ha hecho los cambios que tendría que haber hecho. Yo hubiese cambiado quizás a De Jong, a Busquets, a Messi en ese momento, en el momento de 3-1 y que saliesen jugadores quizás que fuesen a buscar el gol con más ganas. Se ha visto un relax y ha costado ese 3-2 y estar sufriendo, que al final ganas 5-2 tranquilamente, pero jugadores importantes no descansan. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal contra el Villarreal. El fin de es un partido de los más difíciles que nos quedan. Esa es un partido clave. Ojalá ganemos, lo viviremos en directo, ya sabéis, en el canal que os he dicho antes, por aquí. Estará por aquí. Y nada, lo otro, si no después del partido tendréis el análisis en YouTube. Ya sabéis, dejaros un buen like y suscribiros. Seguidme en mis otras redes sociales. Y bueno, muchas gracias. Dejad en los comentarios qué os ha parecido el partido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.